En el video de hoy nos enfrentaremos a un reto de sobrevivencia extrema Junto con Pacrens y Silvio Tendremos que sobrevivir a monstruos demasiado letales Desde el mono que es zombie Hasta el monstruo de tentáculos que nos puede matar demasiado fácil En el proceso tendremos que conseguir cosas Para mejorar nuestro bunker Y una que otra cosa para poder sobrevivir Y encontrar una cura o algo mejor ¿Será que podremos llegar hasta el helicóptero o encontrar la cura? No olvides dejar tu like y comenta zombie Ahora si, comencemos con el video Se nos terminó la gasolina Quise calentar el agua del boiler Y dije, no, pues me baño de una vez ¿Qué suena? Se me olvidó de la gasolina Ya, pero es que se me olvidó Yo quería usar el generador ¿Son ustedes? Mi cabeza, me duele muchísimo Ya se nos terminó la oxigenación ¿Por qué los escucho a lo lejos? ¿Qué está pasando? Hola Dani ¿Cómo que hola? Amigo, ¿por qué estás golpeando? ¿Qué te pasó? ¿Comida de qué? Es una larga historia Maté con una cucaracha en el ojo Nos vamos a morir Espera, espera, espera ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos aquí encerrados? ¿Qué es esto? Pancracio, Pancracio Espérate, no te muevas, no te muevas Puedes tener una hipertrofia muscular ¿Sabes? Sí, sí ¿Qué les hace? Estuviste en coma ¿Cómo voy a estar en coma? Amigo, todo cambió ¿Qué son esas máquinas? ¿Qué son esos tanques? Mira, te voy a explicar todo Ven aquí, ven aquí a nuestra cocina Nuestra sala de comedor Pasaron muchos años Nosotros despertamos Hace mucho tiempo Amigo, ya se vieron Que se divertieron demasiado La verdad Acá hay un detalle No, divertir Bueno, la otra vez tuvimos Ay, se hicimos Bien salvaje ahí En esos botes de basura Ah, bueno, te decía Todo comenzó un día, bro En el que dijiste Chicos, tengo ganas De una torta de milanesa Y te ahogaste Y casi te mueves Te llevé al hospital Te hice respiración boca a boca Te encueré Te bañé Te saqué la popó Y no, no se pudo ¿Cómo que llegamos acá? Ay, el abuelo se dormió No le pasa Es que ya la proteína Ay, ya, ya Me está perdiendo la energía Oye, una cosa Que fui al hospital Por una, este Una milanesa Y mira lo que pasó No, no, no Nos durmieron Ah, vale Es que estuviste en coma 20 años Bueno, eso cree el abuelo De que lo durmieron Pero no, no le creas Bro, está loco ¿20 años cómo? ¿No durmieron? O sea, ¿nos durmieron a los tres? No le creas, Dani Bueno, te resumo todo Pasaron 20 años, bro Dijeron que las enfermedades Y las vacunas Iban a ayudarnos Pero todo salió mal, ¿vale? ¿Vale? ¿Entiendes? Ok, lo entiendo, lo entiendo Hay más Ah, no Hay unos que comen Humanos allá arriba también Que parecen humanos Se llaman zombies Arriba es peligroso, bro Está infestado de cucarachas Amigos, se me hace que tenemos que salir ¿Cómo que arriba? Es que tú no entiendes la gravedad de la situación Hay zombies Yo no voy a salir Espera, espera, espera Y en especial cucarachas Dijiste que arriba hay algo Pero nunca ha subido, ¿verdad? No, no, hace 20 años que no subimos O sea, cuando bajamos nada más Pero había un montón de cucarachas No volvieron a subir, ¿verdad? No, no Hijos de la madre Los hay que intentarlo Y luego nos encontramos comida aquí Pancracio, ¿cuál era el baño? ¿Qué están haciendo en el baño? Dios mío No, en cualquier lugar Yo ya estaba ordenando Aquí estaba la comida, creo Por aquí se popó No mames No mames, Pancracio Yo creí que había encontrado mole O alguna comidita así En plan, no puede ser Pudín de chocolate Pero, oye, ve, ve, ve Vamos a subir Dele, tenemos que subir ¡Uy! 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 ¡Ay, sigue nuestra moto! ¡Ay, Pancracio! ¡Qué ideas tan locos Cuando tú y yo nos íbamos Sin ropa ahí por Miami! Es que no les entiendo nada Oh, guad Aquí está el mapa Mira, estamos en Hollywood V, L, D, B ¡Y! ¡Rom, rom, 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 rom! ¡Ay, amigo! ¿Qué tal y cómo nos hicieron? ¡What the... ¡Rom! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Amigo! ¡No, chile, chile, chile! ¡Vete, vete, vete! ¡Ah, qué carachas! ¡Son padres! ¡Es madre! ¡Ay, cómo! Aparte de así, aparte de todo este tipo de cosas O sea, acabo que tiene una computadora Y tiene como unos cofres Aquí están las ubicaciones de todas las cosas que necesitamos Dice comida, medicina, armas ¿Vamos por armas o vamos por armadura? ¡Armas, armas, armas! Por la máquina Listo Ahora hay que seguir la brújula, bro A ver, a ver Yo le doy, yo le doy Yo no tengo nada, eh A ver, chile Tú se ve que eres el que sabe Yo te sigo a ti, papi Espera, espera, espera Aquí tenemos picos Y una brújula Mira, 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 para que te la lleves A ver, ya tengo aquí mi brújula Y un bidón de gasolina ¡Esperenme! El bidón me lo llevo Me voy a llevar a la mitad de las antochas La otra mitad se lo dejo ahí Y el pico Con mucho cuidado, con mucho cuidado Hay que entrar en una zona desconocida, hermano Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Para acá, tú sígueme, tú sígueme Tengo las coordenadas del lugar El chiste va a ser conseguir ¡Ay, un pinche perro! ¡Ello está desparasitado! ¡Sala, madre! ¡Están rabiosos! ¡Corre, corre, corre! ¡No te preocupes, no te preocupes, estoy bien chingón! ¡Oh, la madre, la madre! ¡Ay, amigo, es que yo no sé qué hacer! ¡No, mames, no, mames! ¡Corre para acá! ¡Son los humanos cablados, los humanos verdes! ¡Chucho! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vente para acá, vente para acá, vente para acá! Ok, te sigo, te sigo, te sigo Vale, si no me equivoco La armería está por allá El mundo está destruido Pero en sí ¡¿Cuánto apagia el viejo viene en su silla? Amigos, es como el viejo de X-Men ¡Ay, aguas, aguas! ¡Ay, tu primer zombi, bro! ¡Oh, la máquina! Sí, Leo, este es el zombi que dijiste ¡No me pegues! Muy fácil, muy fácil Amigo, creo que el viejo mató a un humano Pero da igual, bro A lo mejor era un superviviente Mira, vengan para acá La brújula dice que es para allá Creo que en la feria están todas las armas y eso Aguas por los bichos porque ahí Y peces zombis y barracudas Pero todo bien ¡No, mames! ¡Aso, máquina! ¡Ay, amigo! Tenemos que esperar al viejito El viejito creo que nos... ¡Ah, huevos! El vato ha sobrevivido más años que nosotros Mira, aquí creo que llega el lugar del arma ¡Oh, la máquina! Oye, sí es cierto La brújula noto que se está volviendo medio loca Creo que sí por aquí Sí, tenemos aquí un pico, güey ¡A la máquina! Espera, espera Déjame acá Me pongo a matar a todos los lobos ¿Soma agua? ¡Agua, lo que pasa! ¡Sani, vente, desgraciado! Ya vamos Espera, mira Nos matábamos bien ricos ¿Cómo que nos matamos? ¡Mátalo, mátalo, viejo! Te puede dar la roña O herpes O alguna enfermedad fea Ya 20 años en este mundo Ya nada me va a hacer nada ¿Sabes? Dios mío, este hombre está loco Estoy viendo un barco a lo lejos No puede ser Sí, yo creo que es aquí, ¿eh? ¡Ah, viejo! Creo que tu yate ya no va a funcionar Esta partida Acá tenemos botes Ok, eh ¡Oh, madre! ¡Hay unos tentáculos ahí, bro! ¡Ah, mira! ¡Se metió la barracuda! ¡Vámonos, viejo! ¡Viejo, te vas a daño! ¡Te vas a daño! ¡Déjala, por favor! ¡Aguas con los Shark Tanks! ¡Eh, oye, loco! ¿Y no mal que nos esté persiguiendo Una garrapata voladora o así? ¡No, normalísimo! Normalísimo, normalísimo ¿Por dónde se entra aquí? ¡Ahora con los eches espíritu! ¡Ah, sube, 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 sube! ¡Ala! ¡Me están agarrando roñazos En los pájaros estos! ¡Ah, hombre, Dani! Te falta práctica No hay que romper nada No hay que romper nada ¡Viejo, es que yo no puedo Entrar de otra manera! Es que si no me van a acabar ¡What the fuck! Yo te voy a acabar ¡Ay, no! ¿Cómo? El barco está todo destruido Hay algo raro ¿Neta me lo juras? O sea, está partido a la mitad No sé qué esperabas Amigos, ya llegaste ¡Ala, madre! Che, gaviota Me está piqui, 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 piqui La cola ¿Qué obra comentamos? ¿Qué encontraste? ¡Nada! Entonces, el barco está... Creo que aquí más arriba, güey Igual y era como el otro barco, ¿sabes? El otro donde había tentáculos Tenía pinta de que había algo ahí ¿Será ahí? O a lo mejor será en la zona normal Hasta allá ¡Ay, lo puedo ir a... Casi me muero No, porque eso es trampa ¿Cómo que va a ser trampa, viejo? Eso no es trampa Por cierto, no han encontrado comida En algún cofre o algo parecido Ah, yo me la comí toda Exacto, yo no te voy a decir Es una vivencia Es una vivencia Sí, es una vivencia, viejo Pero por algo me sacaste también de esa cosa Ah, no Se acabó Se acabó el generador Sí, sí, sí Se acabó la gasolina Si no, estarías ahí mimiendo Dijimos Podemos ahorrar comida Si lo mantenemos ahí congelado Al baboso O sea que por eso me tenían Encreogenizado Malitos desgraciados Es que los perros consumen más comida ¿Cómo desgraciados? Si te los puedes comer ¿Cómo? Y las perras ganas Que te traigo también Yo vi un cofre ahí con los tentáculos Y ese barco se ve mejor Y no está de lado Yo creo que ahí vamos a conseguir comida No te preocupes Aquí luego, luego lo estoy viendo Acaba de eso No hay tentáculos No me peguen Adiós chavales Necesito comida Necesito comida Venga, venga, venga Les hago unas caleritas Un escudo Mejor dejan Salud instantánea Muchísimas gracias Un escudo Muchísimas gracias viejo No me digas viejo Mira, súbete ahí arriba Súbete ahí arriba Ahí acá arriba Yo tampoco sé qué es eso ¿Qué es eso? Amigo Son como unos monos finchutos Todos extraños No sé, amigo No aguantan nada No, mames Es que eran los médicos Que se transformaron Mataron al tentáculo No, no, no Era el personal Que estaba curando a toda la gente Sí, se evolucionaron Y se volvieron Pokémon Ahí está el bicho Dispárenle Vamos, matemos a Gloria Muere A ver, dale, dale Voy llegando, voy llegando Voy llegando, voy llegando Ya El abuelo está muertísimo Viejo, viejo Está ahí, está ahí Nos la arremetamos Nos la arremetamos Ahí está Amigo, hay que tener muchos Los está haciendo de noche El rompelo, mato Adiós, está muerto Se murió Ahora sí, el cofre Amigo, no me van a creer Lo que me encontré Tengo una razón Yo me encontré Al abuelo Estamos en la base, bro ¿Cómo pasó? Ah, ya voy Ya voy Sigo Ábrame, ábrame, ábrame Amigos Amigos, ábrame ¿Qué estamos? Amigos Casi me mata, casi me mata Por favor Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo Aquí hay que conseguirlo Unos momentos después ¡Un perro madre! ¡No manches! Mata de su poder ¿Dónde está? Mátelo A la roña, viejo Mira, Dani Llegamos a la tienda eléctrica Hay que encontrar un generador aquí Ok, un generador Pero ¿dónde vas? Pero nos puede tomar años buscarlo, ¿sabes? Por ejemplo, aquí hay unos picos Ay, el generador lo encontré Aquí hay un generador ¿Ya lo encontraste? Ay, no, pero encontré un tientaculo Ay, bueno, lo mataron ¿Dónde está? Ah, ya lo encontré Amigos, cuídamelo Mira que hay cosas Ok, lo cuido Ah, pero ¿cómo que hay cosas, viejo? Yo no he revisado mucho Oh, mira, aquí hay otro pico Hay que llevarnos todos los picos Todo esto nos puede funcionar en algún futuro Sí, sí, dicen que eso es el inicio Sí, yo ya se lo llevo, ¿eh? Era armadura Ok, ok, ok Ay, tenemos que salir, amigos Pero con mucho cuidado ¿Alguien se acuerda, Camilo, de regreso al búnker? No, pero... Sí Yo quiero ir a... Yo quiero ir por un cafecito ¿Cómo vamos a ir a un café, viejo? Toma, Dani, toma, Dani, tu arma Sí, literal Ah, muy chivo, gracias, chivo O sea, sí, literal Estás viendo que es el fin del mundo, viejo ¿Qué dice ahí? Oh Atención, Raj, ole Bueno, yo le voy a dar este botón amarillo A la ma... Oh, su máquina A mí me hace muy extraño Vale, Dani, lo hicimos Segunda misión, ahí te vamos Oh, espérate, espérate, espérate Ahora hay que encontrar gasolina Esa pieza, y si la... Oh, la ma... Lo hicimos Chivo, ¿qué fue lo que trajiste? Ven, ven, ven Tenemos que ir al menos centro No les traje nada a ustedes Solo sé que tengo que apretar un botón Ok, entonces, muy chivo, gracias Viejito ¿Qué le está haciendo al viejo? Viejo, ¿estás bien? Ay, le traje gasolina al generador, mira Ah, mira, pónsele, pónsele Hola, ma... ¿Qué suena? A su máquina, amigo El generador Ahora solo tenemos que encontrar el protective system Que no sé qué será Ok, el sistema de protección Pero ¿cómo lo vamos a hacer? El sistema de protección Dice... Ah, la madre Que conseguíamos 16 bloques de hierro 16 barras de hierro Ah, pero yo sé dónde está Yo sé dónde está Mira, mira, mira Sígueme, sígueme En la ferretería Sí, 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 sí Pero está acá Tenemos que seguir la poderosísima brújula Todo recto, todo recto, todo recto Y vamos a encontrar como una casa toda destruida No, digo de igual Ya ves, ¿cómo le sabes? Si estabas dormido 20 años Ah Jeje, jeje Mucho viejito Bueno, ya llegamos Está aquí abajo Aquí está, mira, mira Es esta Su máquina Con mucho cuidado Tienes un lobo ahí Sí, sí, sí Ya vi el lobo Ya vi el lobo Y vi también unos changos ahí Todos ¡Ay! ¡Hala madre! ¡Sala madre! No, hay como 30 mil cucarachas ¡Ay! ¡Loco, loco, loco! ¿Cómo las pico? Pícalas, 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 pícalas Pícalas, pícalas Pícalas, dice Aquí están los bloques de iron ¡Ay, cabrón! Me picaron ¡Ay, cabrón! Casi muero ¡Ay, cabrón, chico! ¡Ah, espérate! Dejame, déjame, déjame un kit Eh, Pancra ¿Ya viste eso? ¡Soma! ¡Ay, cabrón, cabrón! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Cúca la cabrón, chico! ¡Ah, no va! ¡Hola, madre! ¡Vieja, vieja, vieja! ¡Cuidado, cuidado! Casi tengo que un leproso ¡Ten cuidado! Oye, Dani, acabo de tener una pinche idiota Ven para acá, ven para acá Estoy enterrándole este clavo toxicado Estas cosas No, le estaban enterrando un clavo toxicado ¿Qué pasó? Amigo, encontré un amigo, mira ¿Será que lo podemos adoptar a este? ¿Sabe que cuál? Era Revy Era Revy El renacuajo Aunque era una rata Pero igual Amigo, ¿cómo va a ser eso posible? Oye, yo creo que ya podemos regresar al búnker, ¿eh? Ahorita que tenemos todas las cosas Podemos regresar al búnker Bienvenido Máquina, muchas gracias Ok, ok, ok Ahora, tenemos que poner por lo que vi Aquí arriba las cosas Mira, aquí dice ¿Dónde? Iron Block 16 Acá, 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 arriba Tira lo que es Iron Acá las barras y acá las puertas Ah, vale, 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 vale A ver, Iron Bars Ok, y ahora Este No, what the ¿Qué es o no? Oye, what the fuck Amigo, ¿qué está pasando? Ah, su máquina ¿Qué fue lo que pasó? No sé No sé Dijo Ah, pero dice aquí Dice Presto, clear territory Ah, presiona What the Ok, son las cámaras de seguridad Entonces lo que presionaste fue afuera Son defensas Eso son A ver, espérate Le doy aquí y ahora le damos acá Ah, mira Ok, son defensas todo esto Amigo, creamos un sistema de protección Era lo que estábamos buscando Ya entiendo Haciendo trampa ¿Cómo que estábamos haciendo trampa? Viejo Menso, literal Es que no ¿Y ahora qué hay que hacer? Acá dice Dice que hicimos todas las misiones Espérate, espérate, espérate Acá dice 20 botes Machine rat No sé qué Pues si mejor nos vamos por un helicóptero Y escapamos de aquí Es verdad En la base militar hay como 20 helicópteros Y con gasolina Y todo lo que preparamos ¿Recuerdas? Hace 20 años ¿Y por qué no se escaparon? O sea, si tuvieron la oportunidad Ah, pues también Porque nos daba miedo las crachas también Oye, espera, espera, espera ¿Cuántos años dijiste que llevamos aquí encerrados, viejo? 20 Yo llevaba 20 encerrados ¿Tú fuiste el que creó el virus? Eh... ¿Él fue verdad? No entiendo por qué siempre oye Cada vez que le pregunto eso ¡Se está escapando, malgracio! ¡Hijo de la frijada! ¡Maldito, malgracio! ¡Maldito, malgracio! ¡No, malgracio, malgracio! ¡No, malgracio! ¡Desgraciado! ¡Voy para acá! ¡Dale la venta, esa cosa! ¡Aventa en el clavo, aventa en el clavo! ¡Maldito! Ah, su madre es muy rápido Ni modo, ya me rito ¡Ay, amigo, no! Yo ya lo voy a perseguir ¡Viejito! ¡Ve para acá, desgraciado! ¿Cómo hace que 20 años hiciste este virus? ¡Y ni siquiera lo he podido salvar! ¡No, no, no, no! ¡Viejito, desgraciado! Yo solo estornudé en una viejita ¡No, no, no! ¡Ve, sí! ¡No, pero una viejita solamente! ¿Pero qué hiciste? Creaste todo un pantógeno Y se exparció por todo el mundo ¡A dónde vas, viejito! ¿Cómo que adiósito? ¡Mendigo enfermo! ¡Veinte minutos después! ¡Maldito, desgraciado! ¡No, no, no! Yo no hice nada Yo voy a agarrar a mi helicóptero Y me voy ¿Cómo que helicóptero? ¡Maldito! ¡La máquina, guay! Amigo, esto es un gorila ¡Ay, qué cosa! ¡Oye, cómo se hace eso! ¡Ese tipo de... ¡A la pecha! ¡Pero una cosota girando y corriendo a la derecha! ¡El científico! ¡Oh, la madre, la madre, la madre! ¡Holi, cómo andamos! Necesito, necesito, necesito salir de aquí ¡A la máquina! ¡Que hay un garbanzo! ¡No sé qué volador! ¡Oh, la máquina! ¡Sí, sí, sí! ¡No sé qué era! ¡Oh, ya venga, venga! ¡Tengo cuatro corazones! ¡Tengo por mi vida, tengo por mi vida! ¡Tengo por mi vida! ¡Ah, ¿dónde estás? Aquí, déjame pongo el botiquín Amigo, tengo muchísimo por mi vida ¡Sí, no tenemos que detenar al viejo! ¡El viejo va a escapar! ¿Para dónde tenemos que ir? ¡Hala, madre! ¡No, no podemos cruzar por ahí, Dani! ¿Cómo que no se puede cruzar si está...? ¡Por aquí, por aquí, atrás tuyo! ¡No, no, no! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Aquí estoy! Está intestado, amigo El viejo se sabía el camino y nunca nos lo dijo ¡Sí, sí! ¡Pero vamos, vamos, vamos! ¡Hay un zombie gigante ahí, bro! ¿Dónde, dónde, dónde? No hubo nada ¡Oh, la madre! Espérate, espérate Que le puedo hacer frente Que le puedo hacer frente al desgraciado ¡No, no puedes! ¡Sal la máquina! Espérate, espérate, espérate Amigo, algo está conduciendo el avión ¿Qué es eso de...? ¡Viejo! ¡Viejo, pero bájate del avión, desgraciado! ¡No, madre, como desgraciado! ¡Se está yendo, viejo! ¡Se está yendo! ¡Uy, lo agarraste, tal! ¡No, what! Lo soltó, creo Viejo, por favor Por favor, bájate, 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 desgraciado ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Se fue ¡No, desgraciado, por favor! ¡Que te vaya, bro! ¡No, no, no, no! ¡No te lo lleves! No, por favor, por favor Ni siquiera lo sabe Se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo No puede ser posible Amigo ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Qué da el tercer helicóptero? Un par de tontos Pensaban que me iban a detener estos tontos Este helicóptero Ok, este helicóptero ¡No se puede manejar! ¡Es falso! ¿Pero por qué, desgraciados? ¡Vamos a ver, bolsitos! ¡Suscríbete al canal!